Entrevista a César Cano 3, 2, 1 Nos encontramos con el primer avance alterno del equipo de los Indios de Juárez que en el pasado knockout que aplicaron a los Jóvenes de Opinaga produjo cuatro carreras y poco a poco con el avance de la temporada César, te vemos con más confianza al ataque cuando te paras con el vato Sí, yo creo que gracias a eso es la confianza que nos da el manager que nos mantiene jugando, todos estamos constantemente tomando turnos y tomando actividad, entonces eso se debe también a esa confianza En el tema de la defensiva, estás alternándote la primera base con Omar Gómez ¿Cómo te sientes? Muy bien, los dos estamos ahí trabajando, ayudándonos entre los dos para poder hacer un buen papel nos alternamos también cuando viene el picheo zurdo o derecho ya depende que él entre a jugar o algún cambio Se lograron tres victorias importantes sobre el equipo de Soles para recuperar el primer lugar y contra Madera, bueno pues todavía no tiene matemáticamente su lugar asegurado va a ser una serie que no hay que confiarse Sí, claro, no hay que confiarse con ningún equipo ya que todos los juegos son importantes un juego te puede faltar al final entonces nosotros vamos con todas las ganas y toda la actitud para sacar adelante esa serie y mantenernos en el primer lugar al final del torneo ¿Eres un beisbolista ya con alguna experiencia en lo que es el campeonato estatal? ¿Cómo sientes a tus compañeros? ¿Cómo sientes el ambiente en el equipo? Ah, muy bien, el dugout está muy unido, hay mucha armonía entonces este es uno de los mejores equipos en los que he estado entonces todo está funcionando muy bien debido a esa armonía que tenemos también Previo y para terminar esta entrevista, el fin de semana previo al de Akinaga pues tú juegues sin sabores porque fue el primer fin de semana cuando perdieron dos juegos y perdieron su primera serie ¿Incluyó en el ánimo del equipo o de qué les sirvió? Este, pues nos sirvió para aprender, ¿verdad? Las derrotas también se aprende y todo equipo, en todo deporte en algún momento va a tener que perder un juego pero tenemos que aprender nosotros a levantarnos de eso entonces nos sirvió también para nosotros regresar y saber las cosas que estábamos haciendo mal para trabajarlo César, muchas gracias A mí que usted Que sigan saliendo las cosas bien Gracias 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 Gracias